Dices más o menos de algo Pasan culinas Una sonrisa bien su rostro Horte de negro bien placoso Un mustancito pa' pasear Que voy a entrar en el boulevard Y al parecer ya estar contento En media calle estacionado Puertas abiertas ambientado Un grito al viento se escuchó Y a la música se subió Como si no existía el mañana Ya no sé cuál es la razón Que hasta serenata llegó También mire unas pacas verdes En su pantalón Música Le puso el dedito en la boca A unos que le buscaron bronca Sin mucho bla bla le sentó Y a los dos grandes cacheteó No le gusta tirar charola Después de los inconvenientes Volvió a sacar unos billetes Nos fuimos para Coliacán Con unas damas bien relax Colombianitas las parceras Mi compadre ya se picó Mandó a traer su rey y ser sol También activa la plebada Música En breve la clica cayó Tres días se les amaneció Una banda y grupo norteño Música Ya no sé cuál es la razón Y hasta serenata llegó También mire unas pacas verdes En su pantalón Música 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 Música